Como cada semana le contamos que ha sido noticia en Centroamérica en este resumen semanal es noticia Centroamérica y le contamos sobre el intento de agresión al presidente de Costa Rica Carlos Alvarado al salir de un evento en la capital costarricense. Además le contamos qué fue lo que dijo el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. Además sepa cuáles son los países que según Estados Unidos están teniendo relaciones con China y están siendo analizadas por el gigante norteamericano. Estas y otras informaciones se las contamos en el noticia Centroamérica esta semana.